Gracias, Alejandro. Como él dijo, yo soy Federico Justiniani, soy miembro del Comité Ejecutivo de la ANACAE. Y simplemente quiero darle la más cordial bienvenida a este programa de esta noche, que creo que va a ser muy interesante. Y decirles unas palabras de lo que es la Sociedad Nacional de Educadores Cubano-Americanos, para aquellos que no saben o no la conocen. Conocida por las siglas de NACAE, del nombre en inglés. Es una sociedad sin fines de lucro que se creó hace muchos años, en el año 1990, por profesores cubano-americanos, que el objetivo al principio de esto fue representar a los profesores cubano-americanos en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y después esto se ha extendido a no solamente promover los logros de los profesores, publicaciones, etc., sino también a tratar de mantener o de preservar la herencia cultural cubana que es tan importante, ya que, por supuesto, por un lado el exilio y por otro lado el sistema dictatorial de Cuba, que trata de ignorar completamente la existencia de Cuba antes de la revolución. Así que es muy importante para nosotros mantener estas ideas de la herencia cultural cubana. Además, quiero decirles que nosotros tenemos algunas otras actividades. Tenemos una actividad mensual, que esta es una de ellas, en que tenemos algún invitado siempre importante con un tema interesante relacionado con la cultura española, latinoamericana, etc., y cubana especialmente, y además tenemos un premio anual que le otorgamos, que se llama el premio del educador del año, que este año se lo vamos a dar a la profesora Teresa María Rojas, que probablemente todos ustedes saben quién es, y que va a ser en la Casa Juancho el día 30 de noviembre a las 8 de la noche. Y si están interesados en asistir, pues me pueden ver después y yo les digo dónde hay que mandar el cheque, etc., para la cena. Esa actividad la tenemos una vez al año. Además, tenemos una beca, que se llama la beca del doctor Gastón Fernández de la Torriente, que fue creada por la familia de Gastón. Él fue uno de los fundadores de NACAES, y una persona que vivió para esta sociedad, y sus hijos han creado esta beca, que damos una vez al año para un estudiante de high school, de último año, que va a ir a un college, y queremos que sea un estudiante cubano, americano, o cubano, y que tenga interés en preservar el idioma español. Así que eso es un sumario de las actividades de NACAES. Aquellos que quieren pertenecer a la sociedad, pues con mucho gusto, no tienen que ser profesores. Cualquier persona que esté interesada en estos objetivos puede asociarse a nosotros, y de nuevo le podremos decir cómo tienen que hacer para hacerse socios. Ahora, tengo mucho gusto en dejarle la palabra al doctor Orlando Rosardi, que es el presidente de NACAES, y que va a hacer la presentación de nuestro distinguido invitado. Orlando. Gracias. 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 Gracias.